Acepto el reto bordón Me llamo Segundo Pérez, estoy en el restaurante El Fuero, en Marqués de Casa Valdés 58 Nos distinguimos por nuestra comida casera, sencilla y barata Mi pichu es una mini hamburguesa, compuesta como si fuera un cachopo, con queso feta y jamón serrano Va estupendamente con un vino como el bordón Os invito a que lo probéis y que lo pongáis por mí Gracias